Recuerda que este video fue sacado de los streams que hago en Kik, así que ve a seguirme para allá, hago stream casi todos los días. La vida me está sonriendo, todavía me acuerdo cuando no tenía pa' comer. Aquí, vamos a ver cositas. Por cierto, la canción de mi intro, para los que estuvieron desde mi intro, es esta. La de Julio Díaz, mi hijo porque andas armado, la escuché en TikTok y bueno, después la escuché cuando salió en YouTube y fue demasiado criminal la canción. Bueno, me gustó Burda, mejor dicho. Y la voy a poner porque quiero compartirla con ustedes, porque la verdad es increíble. Me dice si... Me dice si tiene mucho volumen. Si tiene bajo volumen también, obviamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a escuchar esta canción que... Mijo porque andas armado. De los corridos con historia viejones. Erro. Mijo porque andas armado, tienes el carro en el que andas. Si antes no tenías nada, y ahora te veo, con guardaespaldas. La vida me está sonriendo, todavía me acuerdo cuando no había pa' comer. Con mi car... Nada, 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 pero es que es muy buena. Es muy buena. Nada más esos 40 segundos ya son increíbles. El canal trabajaba engordando más ranas y no se empezó y muy bien. Diariamente miraba a mi madre llorar en las tardes. Todo por dinero ya no alcanza para la renta ni para tu escuela. Me decía con dolor, es por eso que me metí al ruedo, pa' ganar dinero. La pobreza se quedó atrás, soy trabajo. No, bueno, el video sí está un poco... El video sí está un poco medio... Bueno, hay que mejorar los visuales. Hay que admitir que el visual está medio chafo. Pero la canción está increíble. La producción se puede mejorar, pero está bien. Pero el video sí está un poco, bastante chafo. Y para los que no entienden qué es chafo, un poco mierdita, pues, lo que es el video, la audiovisual como tal. Esa actuación, increíble. Es que los corridos tumbados son muy buenos. Bueno, yo no sé, yo me enamoré de los corridos tumbados y la verdad era un género que yo no solía escuchar. Era un género que la verdad era un poco... No sé, escuchábamos otras cosas. Pero después que empecé a escuchar corridos tumbados, no pude dejar de escuchar corridos tumbados. Fue increíble. No sé, Natanael Cano ahora en mi casita, igual que Peso Pluma, Gaby Ballestero. Y bueno, encontré este menor en TikTok y es buenísimo, loco. No sé, Natanael Cano ahora en mi casita, igual que Peso Pluma. No van a enterarse que tiene Peso de una pluma. Pues sí, un poco. No, pero a mí el Julio Díaz este me recuerda un poquito más a Natanael Cano. Me recuerda a Natanael Cano. A Peso Pluma no se me le parece tanto, la verdad. Más que todo a Natanael. Como los comienzos de Natanael Cano, porque él también comenzó así con una guitarrita y subiendo videos a Instagram. Es muy buena, loco. No sé, sí, es que la verdad es muy buena, me gustó mucho. Y ando bien armado en un carro del año, donde me miran pasar. Muy buena. Muy buen tema. Me gustó muchísimo. Hijo, ¿por qué andas armado de quién es el carro en que tú andas?